Las bandas criminales se organizan, planifican, distribuyen roles y tareas para cometer un hecho delictuoso. En este caso un asalto al cambista. Ya habían seleccionado a esa víctima, se habían organizado, se habían premonido de armas de fuego, de vehículos, de motocicletas, equipos telefónicos, chalecos antibalas para cometer este asalto. ¡Suscríbete al canal! 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 la cámara situada en el Jirón Ica graba la huida del resto de la banda. La conductora era una mujer. Del vehículo bajan tres criminales más, quienes huyen junto a otras tres personas que iban en moto. La víctima lo despojan de 30 mil dólares y 40 mil soles. 14 mil soles fue encontrado en el vehículo rojo en el cual se daban a la fuga. Un vehículo que durante la diligencia con DIPROE hemos demostrado que ha sido asaltado en abril del 2022, presentaba una captura. Sin embargo, llevaba unas placas clonadas de un vehículo de similar características. Una operación planeada al milímetro que tuvo una equivocación. En el momento de la ocurrencia, ¿qué cosa hace el sereno? Porque están las cámaras, las cámaras han visto la salida del vehículo, lo de las motos, etcétera. Se pone a buen recaudo y da la alerta, más no puede hacer. Brian Montes de Oca Galvez fue abandonado por sus secuaces. En su huida se topó con dos policías de tránsito. El malviviente intentó evitar la captura a balazos. La policía respondió y finalmente lo detuvieron. El, el dolor de mi~! El, el otro lado Es un lad orbitado, es un lad mover. Lo river, es un ladrón. Y lo murió señores. Un patrullero, un patrullero... Un león. También se me, y león a la pechosa Un patrullero, un patrullero. Por favor, también se me digna, mande la pechosaillote. ¡Canchillo! Tipo tranquilo! Este fue como pesejo! no 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 Con chaleco, con chaleco. Este antisocial es un peligroso criminal que cuenta con un sinfín de denuncias por robo. Robo agravado, tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, violencia doméstica. Y lo más indignante es que el 13 de marzo de este año, un grupo especial ternado detuvo en San Martín de Porres asaltado. Según este atestado, el criminal fue puesto a disposición del Ministerio Público, pero salió en libertad. ¿Y por qué es nada malo? Que venga con mi familia, que venga con mi familia. ¿Y por qué ahora ese arrepentimiento? Toda la noche has estado, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Y ahora estás aceptando. ¿Por qué aceptas lo que has hecho, sí o no? ¿Qué es lo que has hecho? Y esto es punible, él debió estar tras las rejas, no debió estar libre. Todo el delito que comete una persona es punible. Cada operador cumple un rol fundamental para combatir la delincuencia. En este caso, la policía hace su rol en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Una vez más, un caso en que en vez de estar tras las rejas, queda libre y bueno, casi asesina a dos cambistas, casi asesina a un policía, porque abrió fuego contra parte de la policía. ¿Qué hacía libre? Es lo que todos nos preguntamos siempre. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué hace libre un delincuente que ha sido capturado y sigue en la calle? Brian Montes de Oca fue trasladado a un hospital y luego recibió 18 meses de prisión preventiva. En total, en el atraco de Gamarra participaron ocho delincuentes. Una banda organizada que planificó un robo con un jugoso botín. Según la policía, cada malviviente ha sido plenamente identificado. Ya conocemos sus alias, quienes son, venimos trabajando en forma reservada para poder capturarlos posteriormente. Y solo es cuestión de horas para que sean detenidos.